No el que esto suceda en la NFL justifica que se presenten actos violentos en la Liga MX. Está fatal allá, está muy mal acá. Pero si lo que queremos es terminar con la violencia en los estadios, nada se gana con ver para abajo a la Liga MX, despreciarla y enaltecer todo lo que suceda allá en la NFL justificando sus carencias. El hacer menos siempre lo que sucede en México solo va a conseguir que las cosas se estanquen, que no progresen. Vamos a valorar lo que tenemos, lo nuestro. Porque si valoramos, si apreciamos, es a partir de ahí como podemos mejorar, como podemos buscar mejorar. Manejar un discurso de que somos chafas y de que no valemos nada, nos va a llevar a un conformismo estacionario, a un conformismo permanente. Dejemos de vernos menos. Vive los Juegos de Grandes Ligas de MLB en Imagen Televisión, la casa del béisbol. Ya lo sabes, los fines de semana ponle al 3.1 y también síguenos en redes sociales. ¡Gracias!